Sí, creo que es muy importante para la seguridad de nosotros también, de saber que todo el chequeo salga de la mejor manera, que no haya ninguna complicaciones y poder empezar la pretemporada de la mejor manera. Motivado, contento, saber que ya llevo bastante tiempo aquí en el equipo y hay que seguir, seguir haciendo las cosas bien para poder seguir haciendo historia y sobre todo ganando títulos, que es lo que la institución siempre anhela y la afición, que siempre está ahí apoyándonos y exigiéndonos para poder ser los mejores. Con mucha responsabilidad, saber que en Zapriza lo que siempre aspira es hacer muchos títulos, ganar y sobre todo independientemente de la situación que se vaya a tener en el torneo. La gente es muy exigente y nos dimos cuenta en este torneo pasado que a pesar de que no ganábamos, no ganábamos, llevamos más de 11 partidos sin ganar y la gente aún así nos exigía y es parte de la historia de Zapriza y de lo que significa Zapriza. Hoy fue algo diferente a lo que uno siempre está acostumbrado, que son pruebas de esfuerzo y todo eso y creo que hoy fue diferente porque fue más pruebas del corazón, de saber que todo esté bien y gracias a Dios de lo que me dijo la doctora, todo salió bien, no hay nada normal y eso es bastante bueno para nosotros, que es importante saber que el corazón trabaja bien y poder exigirlo durante el torneo en este que viene. Sí, exactamente, nos preocupa también de lo que pasó ese jugador y sobre todo todo este tipo de pruebas es importante para nosotros, para la seguridad, para la tranquilidad también y saber que uno va a dar el mayor esfuerzo en los entrenamientos y ojalá y Dios quiera no vaya a pasar nada. Entonces eso nos ayuda a estar más tranquilos. Sí, 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 claro que sí, yo creo que este es de los puntos más importantes antes de iniciar porque sabemos que lastimosamente en estos últimos tiempos han sucedido muchas cosas de muertes súbitas y todo esto y tal vez por una falta de chequeo tan específica como lo hacen ahora, en realidad la mayoría de clubes y para nosotros también es de más tranquilidad saber de que uno está bien tanto del corazón, los pulmones y todo lo que tiene que ver que uno también no se da cuenta, entonces siempre va a ser muy importante para nosotros saber de que estamos al 100%. Sí, bueno, gracias a Dios nos traen a una buena clínica que tiene también todos los implementos necesarios, las máquinas necesarias para revisarnos a nosotros de la mejor manera y el día pues más que todo fue hoy en la mañana de pruebas médicas, de chequeo de corazón, de electrocardiogramas, pruebas de esfuerzo, también ahí ultrasonido al corazón para ver cómo camina todo, entonces siempre va a ser importante y la verdad que lo vuelvo a repetir, yo creo que cuando uno está en buenas manos y es revisado por grandes profesionales, pues uno siempre va a tener la tranquilidad aún más de lo que uno puede tener en el día a día. Sí, 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 indudablemente porque, por ejemplo, desde la parte ya teórica, yo creo que el preparador físico va a tener todos los argumentos necesarios para darse cuenta de que uno está al 100%, de que uno pueda hacer cualquier tipo de esfuerzo sin temor a que vaya a suceder nada, lógicamente va a ser claro, ¿verdad? Tenemos resultados, pero ya una cosa es lo que Dios quiera o lo que pueda suceder, perdón, ya extra de resultados, de pruebas y todo eso, ¿verdad? Hay que ser bien claros con esto, pero lo vuelvo a repetir, lo importante es que cada uno, tanto el cuerpo técnico como uno como jugador, tiene todas las armas y está uno tranquilo de que está bien valorado, de que está bien revisado, de que está bien chequeado y puede pues esforzarse al máximo sin ningún tipo de temor, ¿verdad? Sí, motivante, motivante, un inicio más, con ganas desde hoy de realizar el título, de ir por esa 37, sabemos de que va a estar complicadísimo, ¿verdad? Lógicamente, pero ya con todo este procedimiento que vamos a tener toda esta semana para darnos cuenta de cómo estamos, de cómo volvimos de vacaciones y ya lo que va a venir el resto de pretemporada, que va a ser lo más fuerte, pues vamos a estar, pues esperemos estar muy bien preparados para asumir este reto del nuevo campeonato de muy buena forma.